Con mi participación en Alcantar Luña Bike Race doy por finalizada la temporada 2018. Ha sido un año un tanto extraño, ya que mi nivel competitivo ha bajado bastante, pero sin embargo he disfrutado de una manera distinta al ciclismo. ¡Venga, Iván! ¿Te has visto correr? ¿Me animabas? ¿Me aplaudías todo? ¿Cómo aplaudías? Sí, por allí iba corriendo. Recorrando y apuntamos el saludo de la participación. ¡Ahora buenas, Iván! ¡Vuestra gran carrera de un programa de edición! ¿Qué tal? ¡Hace frío! Vamos, cariño. Ay, ¿qué de las perneras? ¿Está mojado? No, no. Me he sabido recordar bien. ¿Y a quién ha venido a verte? Los demás. ¡Está ganador! Te cuido, te cuido que mancho. ¿Qué? Ya te digo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto me lo pasó mi primo Alfredo, me lo trajo de Nicaragua. Gracias. 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 Y este hombre me ha dicho, sácame, sácame que tengo que hacer producida. Gracias. 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 Gracias.